LARGARON EL PREMIO LIBELISTA PRIMER TURNO. Sale a ser la delantera el número uno, Apasionado Eber. Saca ventaja sobre el dos, Mr. Fleming. Más a ver, también avanzando el cuatro, Guanani y los competidores recorren los primeros metros de carrera. Comanda las acciones el número uno, Apasionado Eber. Estirando dos cuerpos de ventaja sobre el dos, Mr. Fleming. Al pescuezo lo viene haciendo el número cuatro, Guanani. Un cuerpo lo viene haciendo el número nueve, Matter of Tie. Los competidores en mitad de codo, sin variantes. Con el número uno, Apasionado Eber en la vanguardia. Accionando con ventaja sobre el número cuatro, Guanani. Más abierto viene avanzando el nueve, Matter of Tie. Cerca de los punteros viene avanzando el dos, Mr. Fleming. Gana terreno abierto el número seis, Camigliano. Los competidores van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Y hay lucha en la vanguardia. Cabiza, cabiza por dentro el dos, Mr. Fleming. Abierto lo viene emparejando. Pasa a comandar el cuatro, Guanani. Más abierto a Brissala a buscar a los punteros. El tres, Moriarty. Desde el fondo lo viene haciendo el Zay Camigliano. Descuentan ya los últimos cuatrocientos metros de carrera. Y es intensa la lucha en la vanguardia. Cabiza, cabiza por dentro el dos, Mr. Fleming. Pequeña ventaja sobre el cuatro, Guanani. Más abierto los viene emparejando. Pasa a comandar el número tres, Moriarty. Descuentan ya los últimos ciento cincuenta metros de carrera. Abierto, pasa a comandar la prueba. El tres, resiste por dentro el dos. Pocos metros por el disco. Domina el tres, Moriarty. Saca ventaja sobre el dos, Mr. Fleming. Tercero el cuatro, Guanani. Cruzaron el disco. ¡Cruzaron el disco! ¡Cruzaron el disco! ¡Cruzaron el disco! Gracias por ver el video.